... Desde playas bordeadas por palmeras y aguas cristalinas hasta montañas rocosas y un desierto propio de las mil y una noches. El paisaje de Oman sorprende a cada paso. En esta primera edición de Oman Live viajaremos por todo el país y descubriremos sus lugares más sorprendentes. Una brisa tropical en la península arábiga. El sur del país es conocido como el Caribe de Oriente. Cada verano la región de Dofar, en la que se encuentra la ciudad de Salalah, se convierte en un paraíso verde al recibir parte de las lluvias monzónicas de la India. Cerca hay un valle que cuando llueve revela una impresionante belleza. El parque natural Wadi Derbat se abre paso a través de colinas y montañas. Cuando vienes del desierto y lo ves no te lo puedes creer, no puedes. No puedes imaginar que haya agua, un lago, que todo sea tan verde. Hay un cañón precioso tan bonito que no puedes creer que exista algo así en la península arábiga. Pero esta región tiene otros tesoros bien conocidos, algo que solía valorarse en oro, el incienso. El beduino Ahmed ha estado cuidando estos árboles durante los últimos 30 años. Cuando corta un poco de corteza, la savia fluye convirtiéndose después en perlas de incienso. Estos árboles de aquí son muy preciados para nosotros, son nuestro tesoro nacional. El incienso se utiliza para perfumar y también en medicina y contra los malos espíritus. Dejamos este embriagador perfume y continuamos nuestro camino. Llegamos al norte, a la cordillera Yabel Agdar. En sus acantilados encontramos plantaciones de higos, melocotones, manzanas, rosas y las famosas granadas, gracias a los sistemas de irrigación AFLAC, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2006. El agua recorre los pueblos a través de antiguos canales y fluye gracias a la inclinación de la propia montaña. Una maravilla ecológica. A los pies de la montaña, Seiza al Shureiki, se asegura de que el caudal del agua no cese. Es responsable de la distribución de agua a más de 10.000 personas. La distribución del agua se hace desde tiempos de nuestros antepasados y se sigue haciendo tal y como entonces. Yo aprendí mi trabajo de mis parientes. De los Alpes de Oman al desierto. Es el momento para un poco de acción en el desierto de Sarpuilla. Algo que atrae a turistas y locales es subir y bajar en coche las dunas de más de 200 metros. Me encanta conducir mi coche en el desierto porque es una descarga de adrenalina. Para mí es como un gran océano. No hay nada a mi alrededor. No hay nada excepto dunas interminables que se extienden hasta el Océano Índico. Este desierto tiene más de 6.000 años y es hogar de los beduinos. Salma al-Wahib y su familia han pasado aquí toda su vida. Quiere mantener vivas las tradiciones y pasar todo su conocimiento a la siguiente generación. Hemos mantenido nuestras tradiciones, los camellos y las ovejas. Todo es como en los viejos tiempos. La vida de los beduinos es la vida de los beduinos.